Es el boletín. En realidad, a partir de este año, se cambia el formato. Va a ser una libreta que va a acompañar a toda la escolaridad del alumno. En el día de ayer llegó la resolución, que es la resolución ministerial 164, que establece la implementación del documento de calificación y promoción de educación primaria. Este documento, que se inicia este año, es un formato de una libreta donde aparecen trimestralmente las distintas áreas para ser evaluadas, de igual manera que como era el antiguo boletín, con algunos agregados de, por ejemplo, la apreciación del equipo de enseñanza, la evaluación cualitativa de los aprendizajes. Viene la firma del equipo directivo, la firma del adulto responsable y también la firma del alumno, que eso se ha incorporado. Y si vos me permitís, yo te leo lo que le dice a los papás el documento. Dice, en este documento de calificación y promoción se comunican los aprendizajes que van adquiriendo los niños y niñas durante su trayectoria escolar, en un diálogo entre la familia y la escuela, donde se expresa cómo los saberes enseñados fueron aprendidos, respetando los tiempos y procesos de cada uno de los estudiantes. En este documento encontrarán las calificaciones, las valoraciones importantes del proceso de aprendizaje, los logros, los saberes que se están construyendo. Se entrega trimestralmente. Los invitamos a mantener una comunicación constante con el fin de construir y generar condiciones institucionales y sociales que hagan posibles trayectorias escolares significativas. Esto forma parte del documento.